Hola amigos, continuamos con el curso de Ionit y este va a ser el último vídeo de este curso en el cual os voy a pasar toda la documentación en la cual hemos ido trabajando en este pequeño curso introductorio a este framework en el cual vamos a dar una pequeña visión de lo que hemos visto, en parte lo primero que vimos es ver el tipo de plantillas que podemos utilizar con este framework y el cual nos proporcionaba de una manera rápida y sencilla utilizando una pequeña sintaxis que trasladamos a la consola y de esa manera directamente conectaba con Github para descargarnos todos los archivos necesarios y montarnos nuestra estructura en la carpeta que nosotros quisiéramos trabajar nuestro proyecto. Como ya vemos, el primer proyecto fue Hola Mundo, en el cual estamos trabajando con una plantilla de pestañas. Si es cierto que en este curso hemos trabajado sobre todo con plantillas limpias, no hemos trabajado con pestañas, pero siempre es bueno tener una variedad y poder conocer todos los aspectos que podemos llegar a trabajar con este framework. La siguiente parte que hemos visto más a fondo ha sido la parte de tarjetas, como vemos aquí totalmente adaptables. Si es cierto que esto es para móvil y cuando amplias se ve mucho mayor, podemos poner aquí una tarjeta de una forma muy sencilla. Y por último, hemos creado una pequeña aplicación para buscar imágenes a través de un buscador que hemos dado en nuestro código. Nos busca gatos, podemos desplazar para que con el ordenador sea mucho más complicado. Si tuviéramos nuestra aplicación, desplazarlo con el ordenador sería mucho más sencillo. Pero en principio, como veis, es una aplicación para Ionit, fácil de manejar, con un código, como viste, muy sencillo. Al igual que os voy a dejar, lógicamente, todos estos archivos en Github para que podáis descargarlo o podáis trabajar. Podéis ver los archivos como están montados y veréis que los códigos que hemos implementado y hemos utilizado son básicamente sencillos para empezar a conocer este framework y poquito a poco evolucionando. ¿De acuerdo? Pues nada, amigos, espero que os haya gustado. Os dejaré el enlace para que podáis ir a Github y descargaros todos los temarios que hemos visto, todas las partes de este framework. Y nada, si os ha gustado este curso, dale like, comenta para mejorar lógicamente y suscribiros para seguir aprendiendo día a día. Nos vemos, como siempre, en el siguiente video tutorial. ¡Gracias!